Y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con Él, se sentará sobre el trono de su gloria, y se reunirán ante Él todas las naciones. Entonces apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a la izquierda. Entonces el Rey dirá a los que estén a su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. Estuve en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel? Y fuimos a verte. Y respondiendo, el Rey dirá, De cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los que estén a la izquierda, Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me alimentasteis. Tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recogisteis. Estuve desnudo y no me cubristeis. Enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le dirán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento? ¿O sediento o forastero? ¿O desnudo? ¿O enfermo o en la cárcel? Y no te servimos. Entonces le responderá diciendo, De cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, Tampoco lo hicisteis a mí. E irán todos estos al tormento eterno, y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, somos invitados a vencer la tentación de no ser santos. Muchos de nosotros pensamos que la santidad es para personas muy especiales, y que no es para nosotros. No, la santidad, mis hermanos, es el proyecto de Dios para todos sus hijos. Es el proyecto de Dios para la humanidad. Ser santos como yo, el Señor, soy santo. Porque yo, el Señor, su Padre, soy santo. Esta santidad, mis queridos hermanos, se vive en el amor al hermano. Y por esto el Señor Jesús en el Evangelio, le pone rostro a la santidad. Tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, etc. Entonces, se vive la santidad en el amor al hermano más insignificante, que es allí donde tenemos que encontrar el rostro vivo de Cristo. Por eso dice el Señor, lo que hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Es decir, el Señor se identifica con el necesitado, porque ahí está presente también. Todos somos hijos de Dios. Necesitamos entonces vencer la muy frecuente tentación de la omisión. Esa omisión donde nosotros somos indiferentes ante el hermano necesitado. Ciertamente no le hacemos daño, pero lo ignoramos y no le ayudamos, lo que es una actitud condenada por Cristo que nos privará del gozo del reino. Quiero recordarles una frase de un santo que a mí me ha llamado mucho la atención. No pecar es una cosa buena, pero no hacer el bien es pecado. No amar es pecado. Porque a veces nosotros pensamos que con no pecar ya es suficiente. No, nuestra vocación es el amor. No seamos solamente como un vaso limpio que no peca, sino seamos un vaso lleno, limpio y lleno del agua, del amor de Dios en el amor al hermano. Por esto que nosotros amemos al hermano y así gocemos el vengan benditos de mi Padre. Pensamos pues la tentación de no amar, de no ser santos. Paz y bien para todos.